¡Uy! 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 Desde que te fuiste, mi vida ha cambiado Me dejaste solo, me quedé muy triste Te trozaste mi alma cuando tú te fuiste Borracho y perdido, esa era mi vida Todas las cantinas de noche y de día ¿Cómo olvidarme de cuando eras mía? Pensaría a buscarte, pero me detuve Porque andas muy alto, hay entre las nubes Y te ves muy buena, no vales la pena Desde que te fuiste, mi vida ha cambiado Me dejaste solo, me quedé muy triste Te trozaste mi alma cuando tú te fuiste Borracho y perdido, esa era mi vida Vivo en las cantinas de noche y de día ¿Cómo olvidarme de cuando eras mía? Pensé que iba a buscarte, pero me detuve Porque andas muy alto, hay entre las nubes Y te ves muy buena, no vales la pena Música 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 Gracias.